Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, cómo hacer té de alcachofa para adelgazar y sus beneficios. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. El té de alcachofa es bueno para adelgazar y para tu salud. La alcachofa tiene muchos beneficios y un sabor delicado que empareja con una variedad amplia de ingredientes. Las hojas que rodean el corazón se consumen primero pero la mayoría de los consumidores retiran todas las hojas y van directamente al corazón porque contiene más cantidad. Muchos consumidores están comenzando a descubrir los beneficios de la alcachofa. Las hojas de la alcachofa están cargadas de vitaminas y beneficios para la salud. La alcachofa sigue creciendo en popularidad en todos los países, aunque el té de alcachofa es común en muchas partes de Asia. Como se hace el té de alcachofa, se utilizan varias partes de la alcachofa para producir el té incluyendo las raíces, las hojas y el tallo. Aunque las hojas de la cabeza de alcachofa son la parte más utilizada. Hay varias variedades sobre el sabor del té de alcachofa y van desde el sabor amargo a más dulce dependiendo de las zonas que se utilicen. El tallo y las raíces producen un té con sabor más amargo. Las hojas contienen cinarina. Exclusivo de las alcachofas, que tiene el interesante efecto de inhibir los receptores gustativos en la lengua, que hace los líquidos parezcan más dulces de lo normal. Debido a esto el té se produce de las hojas le da un sabor dulce. Beneficios para la salud del té de alcachofa. El té de alcachofa puede reducir el colesterol. El colesterol es una molécula de grasa que ayuda al cuerpo a producir vitamina D, hormonas y ayudas en la digestión de los alimentos. Pero tener demasiado colesterol puede causar varias enfermedades, incluyendo la enfermedad coronaria. Debido a su textura física, puede adjuntar colesterol a las arterias en el corazón, formando la placa dentro de las arterias. En estudios hay indicios de que el extracto de hoja de alcachofa pueden conducir a disminuir los niveles de colesterol de sangre. El té de alcachofa es diurético. Un diurético ayuda al aumento de la producción de orina eliminando muchas impurezas en el cuerpo. Un diurético ayudará a aumentar el contenido de la orina para que el cuerpo elimina más toxinas y compuestos indeseables del cuerpo. Esto hace del té de alcachofa una excelente bebida para aquellos que tienen enfermedad renal. Otros beneficios del té de alcachofa. Tomar té de alcachofa puede resultar en una piel más sana. También hay algunas afirmaciones que el té puede ayudar en la producción de bilis, que es un compuesto necesario en la digestión. Como preparar el té de alcachofa, se puede hacer desde la planta o con las hojas sobrantes de alcachofas. Hay dos maneras principales para preparar té de alcachofa. Uno es hirviendo la cabeza entera en su forma original intacta, en una olla de agua durante dos horas. Después de eso, cocer el corazón a fuego lento en el agua durante dos horas hasta que la alcachofa se sumerja. O puede optar por quitar las hojas exteriores del corazón y hervir sólo las hojas y la base. El agua debe cambiar a un color amarillo claro cuando termine de hervir el té. El sabor del té puede mejorarse con un poco de limón o miel y se puede almacenar en botes. Una buena relación es 3 litros de agua por la alcachofa. Si el tiempo de ebullición es demasiado largo, la mayoría del agua se evaporará. Después de hervir durante dos horas, se recomienda agregar agua adicional. La forma más sencilla de preparar esta bebida es elegir 15 de hojas de la planta y a hervirlas en agua. Después colarlo y beber dos veces al día endulzado con miel o no y disfrutar el agradable sabor de esta bebida saludable. Además de estos métodos, el té de alcachofa puede adquirirse en forma de bolsita si se prepara en la misma forma que cualquier otra bebida caliente. Sólo vierta una taza de agua hirviendo sobre ella y beber por lo menos dos veces al día. Bueno chicas y chicos, no olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de periódicosalud.com weblink.